para la posición, bueno, realmente la votación del día de hoy será cruzada abierta. Así que recordemos que el equipo amarillo lleva dos victorias a la semana y realmente esto puede ser fundamental y vital porque recordemos que el equipo que más victorias tenga, o sea, tres en la semana, entonces tiene algo importante que hacer porque así el público podrá darle una inmunidad al equipo ganador, así que esto es fundamental. Bien, dicho esto, el equipo amarillo va a votar, Rey, usted el primero como siempre, ¿cuál es la votación? ¿En cuál le gusta más? En el que usted quiera, señor. Bueno, es abierta, ¿no? El equipo, estábamos hablando, no estábamos muy de acuerdo con lo que estaban hablando. Siempre voto lo que yo pienso, siempre soy el primero, no tengo chance de ponerme de acuerdo con ellos, así que siempre ha sido lo que mi corazón dicte. Y veo una Carolina muy floja, muy ñañeca, diciendo que le duele esto, que le duele lo otro, así que creo que ella no quiere estar aquí, así que te va a ser tu deseo realidad, está nominada. Mi amor, que me duelan las cosas, yo tengo que decir, yo no voy a venir aquí, se me rompe un pie y usted no me lo va a pagar. Primer voto por parte... Yo estoy aquí compitiendo, siempre estoy compitiendo, te puedo mostrar mi pie, está hinchado, está todo, y estoy aquí compitiendo. Pero Alejo, usted no nos deja mentir, tengo que defender por acá a la producción, ¿cuándo hemos dejado de pagar? Dientes rotos, hombros rotos... ¿Cuánto sale más o menos un pie roto? Este me salió aquí como unos 14 mil el hombro aquí. ¿Cuánto? 14 mil. Oye, usted tiene la misma cantidad del tricampeón entonces en dinero. Claro. Los 7 y 14 acá, es un billete. Pero me lo van a sacar. ¿Quién le pago eso? ¿Quién le pago eso? La corporación Metco. Ah, muy bien, felicidades, señor. Bueno, su voto, adelante, caballero. Carolina, acércate. Ven, Carolina. 14 mil. Y lo tiene igual de feo, pero por lo menos funciona. Ven, ven acá. Dame tu mano, dame tu mano. Dame tu mano. Yo soy un caballero. Yo soy un caballero, dame tu mano. Ay, fe, ya. Ay, fe, dice. Ajá. Mira, Carolina, la verdad, fue algo que tomamos, una decisión que se tomó en equipo. Todos sabemos que, yo te voy a hacer directo. Estás debilitada mentalmente por lo que te está pasando. Eres una competidora muy buena. Eres una de las mejores que ha entrado aquí en Calle 7 de las nuevas. Me atrevo a decirlo con el respeto de las compañeras amarillas. Eres muy buena. Te subestiman y eres muy buena. Lo has demostrado mucho. Y por eso yo te veo como una amenaza para la mujer y el equipo amarillo. Por eso te quiero nominar. Y quiero ver si eres capaz de seguir aquí en Calle 7 a pesar de la nominación que viene y los golpes que vas a recibir y los golpes que te vas a llevar en tu nominación. Simple y sencillamente por eso. Eres muy buena. Que me nomine no quiere decir que soy débil ni nada de lo demás. Así que nada, nomíname. Está bien. Por eso porque te considero muy buena. Por eso... Vamos a ver qué pasa. Hay que debilitar. Hay que debilitar el árbol grande. Está bien. Perfecto con la flexión de agricultura. Ahí está, Luli. Adelante. En este momento, votación. Bueno. Yo solo quiero decir que al igual que Caro, yo también modelo. Yo también tengo muchos moretones. Tengo bastantes sillones en mis piernas. Se trampa. Y a los de ella no se ven. No te metas con mi color. No te metas con mi... Esa es una ventaja. Pero igual sigo estando hinchada, raspada, rasguñada. Y yo nunca voy a bajar mi cabeza. Así que por eso quiero nominar a Caro para que también se le llene ese espíritu competitivo. Y no deje la competencia. Importante lo que la gente está diciéndole también a Carolina. Ya van tres votos para ella. Me están diciendo racista. Y mi novia es una negrita, una chumbita. No, yo, Maxi, está bien. No pasa nada. Además puede ser racista. Está bien. Es que ya aquí están ni que... Ah, racista, porque eres negra. Pero D, están mirándole los moretones que se van a poner bravos con usted a la otra. Es que me están nominando como si esto fuera un favor y no es un favor. Cuando el equipo gana, cuando el equipo gana, puede hablar lo que quiera. Ustedes tienen que escuchar. El equipo amarillo ganó. Tenemos el micrófono. Ustedes tienen que escuchar. Escuche. Ustedes aprovechan cuando ganan porque casi nunca ganan. Adrián, Adrián, Adrián. ¿Qué fue eso? Yo no me voy a meter, señor Ramiro. Niquelcha, vamos con el voto ahora de Niqui. Como un potrillo, muy bien. Viene Niqui. Venga, Niquelcha, aquí. Ahí está. Bueno, Caro, decisión de equipo. Ahí está. Cuarto voto. Andrés, votación. ¿Cómo así que me quieres montar, Adrián? Oiga, pero ustedes eran muy amigos en una temporada. Se querían mucho. Se abrazaban. Él no sabe de qué equipo es. Continuemos. A ver. A mí, en realidad, yo no estoy de acuerdo con Alejandro en que Carolina sea tan buena competidora. Carolina no es buena competidora aún. ¿Qué se está esforzando? Sí. Se nota muchísimo esfuerzo. Pero no me gusta que alguien esté en Calle 7 sin querer estar en Calle 7. Hay miles de personas. No, ya va, ya va. Producción a mí me está obligando. Ya alguien que me diga aquí quién me viene amarrada a Calle 7. ¿Estoy amarrada? ¿Me ves amarrada? No, mi amor. Yo estoy aquí, ayer dije lo que sentía. Está bien. En el momento en que yo me quiera ir, yo hablo con producción y le digo, ¿sabes qué producción? No aguanto más. Me voy. Pero no lo he dicho, nadie me tiene amarrada. Estoy aquí porque quiero luchar todavía. Hay miles de panameños afuera entrenando en sus casas, en sus humildes casas, porque me consta, en las calles me dicen, Andrés, ¿cómo puedo entrar a Calle 7? ¿Cómo puedo entrar a Calle 7? Yo quiero entrar, yo quiero entrar. Y tú te quieres ir. La verdad, ¿sabes qué estoy haciendo yo en este momento, Carolina? ¿Sabes qué estoy haciendo? Te estoy haciendo enojar para que en realidad sepas que es una eliminación. Y si la ganas, yo sé que ya no te vas a querer ir. Si la ganas. Me imagino. Bueno, y de esta manera, Carolina, oficialmente la nueva nominada. Todas las opiniones serán en el dual, porque en este momento le entregamos. Antes, ya saben, en el dual puedes conversar. Le entregamos a Telemetro Report y nos vemos mañana con mucho más de Calle 7, Panamá. ¡Chau!